Hola amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a otra emisión más. Estamos muy felices porque hoy les voy a hablar de un tema que incluye la parte de contacto con nosotros mismos, pero también el arte, el arte dentro de la vida saludable, hay una parte que tenemos que tomar en cuenta, hemos hablado de la naturaleza, de la belleza, de la nutrición, pero también está el arte, o sea, cómo podemos tener contacto con nosotros mismos a partir de una rama muy importante del arte que es la música. Entonces hoy tengo un invitado increíble, les va a encantar este tema que tenemos hoy. Vamos a hablar sobre la música y sobre una forma de relajarnos a partir de la música, que nos va a explicar nuestro invitado con toda profundidad este tema. Hoy tengo a Rafa Cermeño, bienvenido Rafa. Gracias Paula. Y voy a hacer una introducción de Rafa para que tengan un poquito más de datos sobre él, pero bueno, él es compositor, es músico y también es arreglista. Y bueno, voy a leer un poco de su trayectoria para que tengan más datos sobre Rafa. Pero bueno, Rafa inicia en el camino de la música en el 2003. En sus inicios trabajó como maestro y fue parte del staff de la cantante Mago Serrera. Ha participado en diferentes proyectos musicales entre principalmente Faralae y además ha compartido escenarios con grandes músicos como Arnaldo Freire, el trompetista Dale Carly y el multi instrumentista Gabriel Bronfman. Dirigió el ensamble de jazz de la Universidad Panamericana de 2011 a 2015. Y bueno, es un poco larga la trayectoria, pero ha participado en diferentes proyectos. Y ahora nos quiere mostrar un proyecto que trae súper interesante, que bueno, él nos va a contar un poquito más. Pero que es como una especie de terapia musical. Cuéntanos más de qué se trata esto, Rafa. Sí, pues mira, a grandes rasgos es una herramienta de bienestar emocional, ¿no? Propiamente es una metodología que fomenta dicho bienestar a partir de fortalecer la sensibilidad innata musical. Es decir, todos al nacer somos completamente musicales. Desde que estamos dentro del vientre materno ya oímos lo que pasa afuera. Y los bebés cuando nacen reaccionan a los intervalos musicales de la mamá. Las mamás intuitivamente les hablan cantando hola, ¿no? Y es a lo que reaccionan ellos. Y también utilizan intervalos o frases musicales o distintas notas para expresar lo que quieren. Las mamás luego identifican cuándo un sonido o un llanto es de dolor o es de hambre. Sí. Y entonces, y curiosamente lo seguimos haciendo ya de adultos, pero no lo notamos. Hay un estudio que hicieron un experimento utilizando personas de diferente ubicación geográfica y diferente idioma y descubrieron que al hablar, de alguna manera nosotros al hablar cantamos, es decir, entonamos de cierta manera lo que decimos. Entonces es curioso porque de alguna manera casi todos de manera general reaccionamos de la misma forma a los intervalos. Y hay intervalos o distancias entre notas en la música a los cuales casi todos reaccionamos de manera tensa. Por ejemplo, el intervalo de segunda menor, que es el más pequeño conocido en Occidente, como referencia está la película de Tiburón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Tun, 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 tun. Cuando una persona escucha ese intervalo, aunque no haya visto la película de Tiburón, la sensación que la causa es como de alerta, como de tensión. Sí, de persecución. Sí, de que algo va a pasar. Entonces es interesante lo que descubren en este experimento es que las personas cuando están hartas, por ejemplo, quieren manifestar una emoción como de tensión, o sea, que así se sienten, inconscientemente entonan las palabras usando esos mismos intervalos. Por ejemplo, que alguien te dijera, Paula, ¿ya terminaste esto? Sí. Ok, ya está listo para mañana porque hay que entregarlo. Sí, sí, sí. Ok, ya no falta nada. Ok, bueno, entonces ya está listo que sí, ya te empiezas a desesperar y cuando te hartas y es que sí, o sea, es tun, tun, el mismo intervalo. Y así, normalmente al hablar nosotros entonamos de manera inconsciente, acoplamos la entonación para que sea acorde a la emoción que queremos compartir. Digo, sería ilógico que alguien llegara y te dijera, te quiero mucho, ¿no? Sí. Aunque dijera claramente el significado de las palabras y pudiera entender perfectamente. Y esto no importa el idioma. Es como universal. Exactamente. Nuestros tonitos de hablar, aunque dependiendo la lengua somos unos más suaves, unos más escandalosos. Sí, exactamente. De hecho, si te das cuenta, cuando los bebés están recién nacidos, pues tienen un rango vocal demasiado amplio que se va reduciendo por necesidad de adaptación al mismo lenguaje, ¿no? Uno se da cuenta que la gente no habla tan agudo, que tienes que hablar más o menos en un rango definido para poder interactuar bien o como uno ve que habitualmente se hace. Entonces, el chiste es fortalecer esa sensibilidad natural que ya tenemos a la música. Es decir, potencialmente todos los sonidos que escuchamos los podemos distinguir musicalmente. Nuestro cerebro es capaz de distinguir cualidades musicales en todo lo que escucha. No siempre son completamente, ¿cómo se dice? ¿Notorios? Notorios, exactamente. Porque a veces hay que hacer ciertas cosas para que esa información se convierta, deje de ser ruido o un sonido X y pase a ser música. Para lo cual se usan herramientas muy sencillas, no es necesario tener conocimiento o experiencia musical. Se utilizan herramientas muy sencillas que todo el tiempo estamos usando de alguna manera. Hay ciertas ventajas que tenemos ya como seres humanos ante la reacción musical. Por ejemplo, el corazón es uno de los efectos más conocidos. El corazón tiende a imitar el pulso de la melodía o de la música que estemos escuchando. Sin que tú se lo pidas, ¿no? Entonces hay por eso muchas canciones, muchas melodías que debido al ritmo o al pulso que tienen, la misma calma que representa el ritmo de esa música te propicia un estado de tranquilidad, te relaja. Al contrario de otras, por ejemplo, un poco más aceleradas. Sí, es por eso es que en un, porque me pasó que fui a un festival de música electrónica y de repente llega a ser, hasta te mareas. Invasivo, claro. Sí, exacto, invasivo el pum, 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 pum. Sí, es demasiado, sí, sí, sí. Y el sonido. Porque te altera al final de cuentas, ¿no? Te altera, sí, o sea, y es como, ya, o sea, esto fue demasiado. O sea, como si no me puedo relajar en este lugar, o sea, es decir. Sí, 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 porque claro, a veces la cuestión del volumen también afecta mucho. O sea, hay veces que, o sea, yo digo, el ruido se puede convertir en música, pero cuando el volumen de dicho ruido es demasiado, a veces es muy complicado. Entonces, bueno, por un lado están todo ese tipo de reacciones orgánicas que tenemos ante los estímulos musicales y por otro lado está nuestra imaginación, que nos permite, pues, imaginar muchas cosas. Por ejemplo, un dibujante, aunque no seas un dibujante, tienes una imagen de un dibujo, de un diseño que quieres hacer, te imaginas un círculo y unos triángulos, y en tu cabeza ese círculo es perfecto. Cuando llegas y lo quieres trasladar al papel, a lo mejor te toma siete círculos, porque los primeros ahí te salen chuecos, ¿no? Y los borras y qué sé yo, pero en tu cabeza está completamente perfecto. Lo mismo pasa con la música. Los músicos, al momento de estar creando música mediante su instrumento, pues, no se pueden deslindar de la atención que requiere la técnica de dicho instrumento, porque están ejerciendo una acción física, ¿no? Sí. Y más los montón de elementos teóricos que también tienen respecto de la música, ¿no? Pero si se están imaginando esa música, es decir, si no están ejecutando esa música a través de algún instrumento, pues, seguramente pasará lo mismo que con lo del círculo. Ellos van a imaginar una frase sonora o una frase musical, y no nada más dada por instrumento, seguramente podrán imaginar incluso toda una atmósfera detrás, una sección de alientos por allá, tal vez unos coros, y después cuando quieren aterrizar todo eso para hacer una composición o qué sé yo, pues ya es otro proceso. Pero en ese momento, no. Hay otra ventaja muy interesante al respecto de la música y el cerebro, es que el cerebro puede reaccionar a la música, si está en tu cabeza esta música, si tú solo la estás imaginando o recordando, el cerebro reacciona a ella tal cual si la estuvieras escuchando en la realidad. Eso es interesante e increíble porque la verdad es que seguramente te ha pasado, muchas veces que tienes una melodía, una canción en la cabeza y no te la puedes quitar durante todo el día. El cerebro llega a pensar, o no se confunde y no sabe si realmente esa canción está solamente en tu cabeza o la estás escuchando en realidad, ¿no? Ha habido músicos que, yo lo he hecho también y es interesantísimo el resultado, ir caminando, por ejemplo, no necesariamente con el instrumento en mano, vas haciendo otras cosas, pero tienes la oportunidad de mientras vas caminando, pensar, tratar de evocar las sensaciones y todo lo que representa el proceso de estar tocando y para el cerebro es equivalente a una práctica, ¿sí? De alguna manera. ¿Y cómo logras, o sea, porque esto es como una terapia? No necesariamente. El término de musicoterapia se acuña a veces de manera errada porque se ha vuelto muy popular a todos los trabajos cuyo objetivo sea productivo y sea a través de la música. En este caso no lo es porque no tiene un objetivo específico como lo tiene una terapia, ¿no? Quiere decir, no es tampoco una solución o una alternativa psicológica, es desde mi punto de vista una oportunidad para todos aprovechando que ya tenemos esa sensibilidad. El objetivo realmente es evocar las sensaciones que produce el acto de improvisar música o de crear música. Ok. La improvisación como tal se puede abordar también desde una perspectiva teórica. En música hay clases de improvisación, ¿no? Lo cual si solo realizamos desde el significado literal de la palabra, pues es hasta de cierto modo irónico, ¿no? Sí, pero esta, perdón que te interrumpa, o sea, esta, esta, sí, o sea, no es una terapia en el sentido de vamos a trabajar tal emoción o vamos a trabajar, sino, o sea, queda como abierto. Claro. Pero, pero digamos como esta, esta práctica que, que tú vas a ofrecer, o sea, o que ofreces, ¿se necesita que use instrumento las personas? No, no, no. No, para nada, no, no se trata ni siquiera incluso de exhortar a la gente a, a, a expresarse musicalmente, todo es, bueno, sí, pero, pero, pero todo de manera mental. Ok. La, 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 el mecanismo sería a partir de la creación de diálogos musicales, para lo cual las personas necesitan ciertas herramientas que les ayuden a crear esas, esas frases musicales. Entonces, la música popularmente a veces pierde, porque la gente suele pensar que se necesita saber de música para poder interactuar con ella, y la verdad es que no, muchas veces, o sea, la música como arte tiene o consta de elementos teóricos y técnicos mismos que sirven para medirla, calificarla, y determinar cuando alguien lo hace bien o cuando alguien lo hace mal. Sí. Y es por eso que mucha gente se siente ajena a la música, porque sabe que si se examinara ante un profesional o algún experto musicalmente hablando, pues seguro no sería ni la más afinada persona, o ni la más rítmica, o a lo mejor no, no goza de una buena coordinación motriz para poder ejecutar un instrumento de manera adecuada, qué sé yo, pero eso no lo excluye a esta persona de evocar sensaciones. Hacer música. Claro, o de reaccionar o de conectar a través de los sonidos que él pueda inspirar o imaginar, o de lo que él escucha, ¿no? Sí, y lo que platicamos alguna vez sobre, o sea, cuando tú estás pensando en hacer música o como en construir, una persona promedio que no es músico, o sea, estás pensando en construir música, puedes llegar a estar en el momento presente, ¿no? Eso es como... Exacto. Como que logras, o sea, lograrías un estado de desconexión y conexión. O de conexión, claro, sí. Y de conexión a partir de que estás creando estos diálogos musicales. Exactamente. Toda esta idea nace de mi experiencia como músico, en donde, pues te digo esto que te decía, la improvisación la puedes abordar desde esa perspectiva teórica, en donde tienes elementos que te van a ayudar a nutrir tu improvisación, como es la tonalidad, el tempo, el ritmo, toda la estructura ya delimitada y clara sobre la cual vas a improvisar o desarrollar un solo, por ejemplo, ¿no? Y a veces es difícil conectar, pero cuando logras conectar y estar justamente en ese momento de fluidez, en donde de alguna manera simplemente estás intuitivamente respondiendo a la misma música, es interesante porque tú decides tocar una nota aleatoriamente, si quieres, pero esa misma nota ya te produjo un estímulo que te va a inspirar una segunda nota y sucesivamente, ¿no? Más cuando estás tocando con otros músicos, cuya interacción pues también va a favorecer y a influir en esa toma de decisiones, como tú decías, en el presente, que representan la improvisación. Yo creo que como músico el objetivo sería desarrollar esa improvisación intuitivamente. Entonces, claro que cuando estás desarrollándose en proceso intuitivamente, te conectas con el perfecto presente porque, claro, estás respondiendo a la inmediatez, no estás, como habitualmente estamos en un proceso habitual de interacción social, recordando cosas o anticipando cosas, planeando, previendo, qué sé yo, ¿no? Es una simple reacción. O sea, es como cuando estás, tú estás tocando en un concierto con otros seis músicos, o cuatro, cuatro o seis músicos, y estás, y entonces estás tocando, o sea, surge como de, tú estás tocando las notas que debes de tocar porque esa es la canción que debes de, o sea, la melodía que debes de componer y poner y entonces, y entonces en ese momento de repente hay una desconexión, conexión, o sea, es como lo que has llegado a sentir que te inspiró a, o sea, todas las personas podrían sentir esto. Sí, exactamente. Bueno, no tanto así como lo dices, o sea, quiero decir, cuando estás tocando, así con otros músicos, tienes esa posibilidad, tocar a partir de la información que tienes que representa toda esa música, las escalas, las que tienes que seguir, ¿no? Las que saben, las que suenan bien, las que no van de acuerdo a la tonalidad, etcétera. Pero de repente hay momentos en los que uno confiando o ya después de un tiempo de práctica te atreves a experimentar, tocar más lo que sientes, que probablemente quizás no corresponda a lo que oficialmente la teoría dice, pero por alguna razón lo sientes. Entonces, no siempre es posible, te voy a decir, porque a veces incluso el mismo músico con el que estás tocando, compartiendo escenario, es el primer crítico que está evaluando cómo tocas. Sí, ya te fuiste para otro lado. Claro, claro, claro. Y a veces también la gente espera, o sea, tiene una expectativa musical porque la canción toda está en cierta tonalidad, entonces no espera que de repente te desafines o te vayas a hacer algo súper raro, ¿no? Pero hablando de un ejercicio individual, o sea, hablando de la oportunidad de hacerlo cualquier persona para sus adentros, definitivamente pasa. Ahora, hay muchas veces que tocando con otros músicos llega a suceder, desde luego, ¿no? Estás tan conectado con los otros músicos que alguien, por ejemplo, yo soy guitarrista, entonces tal vez el pianista hace una figura, el bajista como que intuitivamente le responde. ¿Qué quiero decir con el responde? Cosas que culturalmente intuimos en un lenguaje musical. Por ejemplo, si yo dijera tan, 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 no, no, todo el mundo sabría cuál es la respuesta. Pero a pesar de no ser las frases tan culturalmente conocidas, de repente alguien musicalmente hace una frase que a ti te gusta y te inspira a contestar de alguna manera musical. Entonces en ese momento, pues no lo piensas, simplemente lo haces. Entonces yo escucho al pianista que hace algo, el bajista le contesta, y eso a mí pues ya también me inspiró y empiezo a contestar. Lo que yo digo también entonces se inspira de, bueno, de nueva cuenta al pianista y se convierte en un diálogo, en un lenguaje universal que es el musical y de manera improvisada, es exquisito. Pero lo importante no es, en ese momento como músico, no tanto, irónicamente, lo importante no es tanto lo que está sucediendo con la música o lo que está sonando, sino lo que uno está sintiendo. En ese momento en donde ya la información ya no es tan relevante como voy a satisfacer las condiciones de la música para que esto suene bien, voy a hacer esta frase que he practicado todo el tiempo, aquí va a quedar esto, sino que es una reacción así como… Espontánea. Espontánea completamente y eso se vuelve un flujo durante, no sé, qué sé yo, medio minuto, un minuto, lo que sea, al final de cuentas es efímero, ¿no? Cuando ese momento se acaba, esjuriosamente cuando uno repara de la magnificencia de ese momento, ¿no? Y dices, guau, qué padre está esto y como cuando uno es consciente de eso… Qué bien quedó porque todos estábamos inspirados y le pusimos nuestra creación. Exacto, pero en ese momento no reparas en ello, simplemente estás en ese estado alterado que te provoca tranquilidad, mucha paz y la oportunidad de observar cosas desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Está increíble. Vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos a ir a un corte y les quiero recordar nuestras redes sociales, es WMWDTV, estamos en Apple Podcast, en Spotify nos pueden escuchar, Facebook, Twitter, Dailymotion y también pueden vernos en Instagram y pueden escuchar el programa, verlo en YouTube todas las veces que quieran y recomendarlo también a otras personas para que vean todos nuestros programas. Esto es Somos Inmunes, yo soy Paula Ortega y estamos hablando de música el día de hoy porque sí, la música también es parte importante, es una manera de expresarse y es una parte importante de la vida de todos, ¿no? Como dice Rafa, desde bebés hacemos música y no sabemos que realmente hacemos música, escuchamos música y somos parte de la música, ¿no? Entonces regresamos en un segundito con más. Gracias. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde Morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jace Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá, pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Hola, estamos de regreso en Somos Inmunes. Estoy con Rafa Cermeño. Estamos hablando sobre meditación musical, estamos realmente viendo la parte de la música como una expresión artística, pero también una manera de relajarnos y nos está explicando sobre este programa que trae de sensibilidad intangible, insensibilidad, ¿eh? Sensibilidad intangible y cómo todos hacemos música desde niños y cómo logramos, mientras estamos haciendo música o estamos teniendo diálogos musicales sin darnos cuenta, estamos desconectándonos del exterior y conectándonos en el interior. Entonces, estábamos hablando de esta parte de cuando tú estás tocando música y entonces sientes que te estás conectando también con otros músicos. Exacto. Y que a partir de ahí surge esta idea de, o sea, ser como está. La idea de poder evocar esas sensaciones o esos estados sin la necesidad de ser músico. Claro. A partir de fortalecer la sensibilidad que ya tenemos y crear esos diálogos como sucede de manera literal entre músicos en un escenario a través de sus instrumentos, pero con la mente. Es decir, a partir de recibir los estímulos del entorno, convertirlos en frases musicales y entonces utilizar dichas frases para poder empezar a crear música. Por ejemplo, vamos a suponer que vas caminando por la calle, alguien te encuentra y te dice Hola Paula, ¿cómo estás? El otro día vi a tu mamá y me dio gusto saludarla. Entonces extraes un fragmento de esa frase. El otro día vi a tu mamá y la repites, la repites mentalmente o la repites en voz alta como tú quieras y lo que va a pasar es que el cerebro va a convertir en música ese fragmento de hasta ahorita, no música, simplemente un fragmento de un diálogo, lo va a convertir en música a partir de la repetición. Entonces repites mentalmente, el otro día vi a tu mamá, el otro día vi a tu mamá, el otro día vi a tu mamá. Entonces es como si yo me pongo a aplaudir, independientemente de que si seas músico o no seas músico, tu cerebro va a distinguir una relación entre la cantidad de tiempo que existe entre cada pulso, lo cual es un ritmo, ¿no? Probablemente si tú lo quisieras hacer por tu cuenta o alguien, ¿no? A lo mejor ya no tiene tanta asertividad como para hacerlo sin ralentizarlo, sin acelerar, lo que se yo, pero de entrada el cerebro lo reconoce. Entonces tú repites esa frase, el otro día vi a tu mamá, el otro día vi a tu mamá. Y si la tarareas, es decir, si le quitas esta característica que la hace el lenguaje y nada más pones tarararararara, tarararararara, entonces ahora por ejemplo supongamos que no te he propuesto o te he planteado esta suposición y te la vuelvo, te la planteo ahorita apenas, ¿no? Te digo, imagínate que alguien en la calle te encuentra caminando y te dice, hola Paula, ¿cómo estás? El otro día vi a tu mamá y me dio gusto saludarle, es imposible que ahora tu cerebro no distinga, exacto, no distingue esa información musical en ese pedacito de lenguaje o de diálogo que habitualmente no lo distinguimos como música porque pues no hacemos ese tipo de ejercicios, ¿no? A partir de esa frase que tenemos, nosotros podemos contar la cantidad de sílabas que hay en esa frase o simplemente cortarla en diferentes partes, tarararararararara, tararararara, ¿no? Ya la dejas hasta la mitad. Esas son otras notas, otras ideas de cómo una simple frase te puede llevar a ideas musicales. Sin la necesidad que seas músico, tú puedes tararear esa parte, repetirla, cortarla a la mitad o en dos partes para hacer una parte completa, luego haces la siguiente repetición a la mitad, pero dejas el espacio sobrante en silencio antes de empezar la tercera repetición. Otra cosa que todos podríamos hacer es imaginar, por ejemplo, que esa misma frase se ralentiza en el tiempo, ¿no? Entonces en vez de estar pensando en tararararararara, la voy a pensar un poco más lenta. Entonces ya es todavía más musical, ¿sabes? Entonces en ese momento que ya tengo una base... Y tú no lo guardas en el cerebro. Sí, sí, la idea es primero enseñar diferentes formas de escuchar con atención plena a la música, porque es interesantísimo. Yo he hecho experimentos, luego le pregunto a personas cercanas que, por ejemplo, les gusta mucho X tipo de música, y les pregunto, bueno, ¿por qué te gusta esa música? Y es muy interesante cómo la mayoría de las personas me responden por la letra, por lo que dice, ¿no? Y entonces les pregunto, bueno, si existiera una versión instrumental de esta música que te gusta, ¿te seguiría gustando? Y muchos me dicen, no, pues probablemente no. O sea, y me llama la atención cómo en muchas personas el gusto por la música, ni siquiera es por la música en sí. Es porque lo que decíamos de te cuenta una historia. Te cuenta una historia. Entonces tú quieres escuchar la historia. Exactamente. Pero ya no es ni la melodía ni el ritmo. Y la importancia de utilizar el lenguaje musical es que es abstracto, es intangible. Bueno, igual a lo mejor el otro lenguaje también lo es. Pero quiero decir, si yo ahorita, por ejemplo, viniese, te dijera, ahorita que venía para acá me encontré tirada una cáscara de plátano y si yo ahí me trabo, tú puedes anticiparte y decir, pues te caíste, te desbalaste, la levantaste, no sé, ¿no? Pero si yo dijera tan, 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 tan. Por mucho que tú fueras un súper músico, no podrías anticiparte y decir, ah, como hizo tan, 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 entonces vas a ir tararara, no sé, claro. Lo que me refiero es que si tú empiezas a poner atención a sonidos, a frases musicales, llega un momento en el que no puedes anticipar qué es lo que sigue. Cuando está uno interactuando con alguien más o cuando estás platicando con alguien, en algún punto uno de los interlocutores va a llegar a la conclusión de ¡Ah, ya sé de qué estás hablando! ¡Ah, ya sé a dónde vas! ¡Ah, ya me lo habías dicho! ¡Ah, ya lo había escuchado! Pero musicalmente si tú escuchas una frase aislada, a lo mejor eso te hace referencia a una música que conozcas, pero eso no te garantiza que va a seguir X frase musical. Entonces la diferencia de hacer ese tipo de experimentos o de ejercicios con un lenguaje musical es que tú no vas a obtener la información que habitualmente uno obtiene en la interacción social que nos llevan ya cotidianamente y de manera casi automática a ir al pasado o ir al futuro, porque la realidad es que en la interacción social muchas veces somos no una muestra de lo que estamos siendo en el perfecto presente, sino un resumen de lo que hemos sido o una anticipación de lo que queremos ser. En una conversación habitual es ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer mañana? No es que estemos habituados a atender exactamente lo que está pasando ahorita. Y entonces a través de estas clases y con estos ejercicios, al estar pensando o creando pensamientos musicales, ¿hay una conexión-desconexión? Una conexión. Sí, hay muchas ventajas ahora, la misma ciencia. O hay una observación del presente. Ambas cosas. Yo creo que lo primero que pasa es el estado, es el hallazgo de encontrarte a ti mismo en un estado alterado, pero positivo completamente, ¿no? Muy tranquilo, muy en paz, muy contemplativo y en ese momento tú puedes decidir qué hacer con ese estado. Puedes disfrutarlo, puedes relajarte, lo puedes utilizar como una herramienta para dormir mejor, lo puedes utilizar para darle flujo a un pensamiento que traes ahí incómodo, lo puedes utilizar para encontrar un ritmo efectivo de trabajo. Si tu trabajo es muy mecánico, puedes crear una frase musical que te involucre en un ritmo que te ayude a terminar tu tarea o enfocar tus objetivos de una manera más creativa o encontrar una unificación en ese mismo ritmo de trabajo, pero con alguien más. Es una meditación. Exactamente, sí. Sí, también es una meditación. Sí. Ahora, ¿y esto cómo ahorita lo vas a ofrecer a empresas? Bueno, porque déjenme decirles, estábamos platicando que en octubre entró en vigor la norma, ¿qué es? Cero treinta y cinco. Y se va a aplicar totalmente en dos mil veinte, es lo que entiendo. Donde la Secretaría del Trabajo, bueno, tiene esta norma, pide a las empresas que los empleados, o sea, en este caso, nos parece interesante ese nicho de mercado, pero esto se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Niños, amas de casas, quien sea, ¿no? Cualquier grupo de personas, porque todos podemos realmente tener pensamientos musicales y hacer música. Donde los empleados van a tener que tener un nivel, una calidad de vida superior a la que vienen manejando, un manejo del estrés, y se necesitan nuevas técnicas para manejar el estrés. Entonces, más allá de que las personas tengan que, pues, tener un lugar de trabajo decente, con horarios decentes, con horarios humanos posibles, donde tienen que tener condiciones laborales seguras, también tienen o necesitarían tener herramientas para relajarse, para aprender a meditar, para aprender a conectarse consigo mismos, para poder tener un desfogue del estrés laboral, digamos así. Entonces, me parece que este tipo de herramientas, dadas de una manera grupal, pueden ser súper efectivas, ¿no? Así es, así es. De hecho, parte de lo que ofrezco son talleres a empresas, en donde justamente les enseño diversas técnicas, les brindo herramientas, para que ellos puedan, de manera autogestiva, crear estos diálogos musicales y utilizar la música y su propia capacidad creativa como una herramienta que promueva ese bienestar, que los relaje, que los ayude a enfocarse en sus tareas, que mejore la relación con los demás, que sean más tolerantes, ¿no? Todo eso. Sí, porque aparte me parece que, yo creo, y he escuchado de la mayoría de las personas, y también de mis pacientes, que no basta con decirles, ok, siéntate, respira y quédate en silencio. O sea, como que las personas necesitamos una instrucción hasta para relajarnos. Claro. Como que no, obviamente, observar el momento que estás viviendo, ver el árbol que está fuera de la oficina, si tienes suerte que haya un árbol ahí, comer y observar la comida, respirar antes de comer. O sea, necesitamos una herramienta, y me parece esto, me gusta, porque está al alcance de todos. Sí. Todos lo pueden hacer. Completamente. O sea, es nada más musicalizar. Es redirigir la atención y fortalecer la sensibilidad que ya tenemos, que se va perdiendo, por lo que decíamos hace rato, por misma necesidad de adaptación al lenguaje y al entorno, en donde la música no es parte de nuestra interacción diaria, salvo que te dediques a ello de alguna u otra manera. Entonces, pues uno va perdiendo ese hábito de interactuar sensiblemente. Y la verdad es que la misma sociedad nos estructura para guiarnos más por procesos racionales que por procesos intuitivos. Muchas veces uno experimenta una corazonada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cuando le haces caso, dices, claro, lo sabía. Y cuando no le haces caso, dices, ching, lo sabía. Sí, ¿no me escuché? Es eso. Que uno, en un momento dado, no le da garantía o confianza, no le das ese crédito de confianza a lo que uno siente, porque lo dudas, ¿no? Y uno se rige más por las estadísticas. Pienso yo que uno tiene un esquema de negatividad y prevención con el que uno razona todo. Quiero decir, ¿cuántas decisiones no se toman bajo la premisa qué es lo peor que podría pasar, no? Y a partir de imaginarme lo peor, lo empiezo a tratar de prevenir y esa prevención me va a dar la ilusión de control y me va a dar la seguridad, no? Y está padre que las personas lleguen hacia el éxito, pero por otro lado, está feo que el éxito sea promovido por el miedo de no tener éxito, no? Claro, claro, por supuesto. Y entonces, supongamos tienes un grupo de 30 personas, o sea, que lo segmentaran así. ¿Cuánto tiempo duran estas, no sé cómo llamarle, talleres, clases? Talleres. Hay dos formatos. Hay un formato de 8 horas que usualmente imparto en dos sesiones de 4 horas cada una. Y el otro formato es una versión express que dura la mitad, dura solamente 4 horas. La diferencia prácticamente está en el abordaje de temas en donde la improvisación, además de poder ser una herramienta que mediante la música te lleve a esos estados de conciencia o de paz, también la improvisación puede ser una filosofía o una analogía que se puede llevar a un entorno social y aplicado directamente sobre tu propia existencia, sobre tu identidad existencial en donde te va a servir saber que puedes improvisar con el personaje que está dando la cara en los distintos escenarios que te contienen. Uno a veces se pregunta quién es, quién soy yo en realidad, y la verdad es que uno es diferentes facetas de sí mismo según el escenario que te contienen. Y si al final evaluamos la cantidad de escenarios en los que participamos, interactuamos a lo largo del día, pues seguro ya no hay una conclusión como para decir, ah, bueno, entonces este que he sido más es el que se acerca más a lo que soy yo. Tenemos múltiples personalidades. Exacto, entonces el chiste es, si uno ya se da cuenta que tiene múltiples personalidades, pues ¿para qué te enganchas con una, no? Si una de ellas sufre, pues no pasa nada, en realidad tú no eres ni una ni la otra. Exacto, no eres solo eso. Sí, eres más, eres más, eres aquí una cosa y allá otra cosa. Exacto, entonces en el taller pequeño, en el taller corto, excluyo esa parte, me enfoco directa, específicamente. Directamente en la técnica. En la técnica para poder emplear la música. Sí, porque aparte supongo que habría que tener como una especie de proceso de verificación, eso se me ocurre a mí, de verificación después de dar el taller, o sea, y ver, o sea, qué impacto tuvo, supongamos que es un grupo de personas que trabaja en un banco, ¿no? Sí. Y entonces tuvieras 30 alumnos, ¿no? Y ver si realmente están aplicando esto que les impartiste, ¿no? Esta metodología, claro. Esta metodología como, como una especie de verificación. Exacto. Y que realmente seguro, o sea, si lo aplican y es como una meditación. Sí. Hay mejoras de concentración, hay mejoras de energía, hay mejoras en el manejo del estrés que obviamente repercute en gastritis, colitis y todas las enfermedades que tiene, perdón la palabra, pero el godín promedio, ¿no? Y esto también puede permearse de hecho a una escuela, a una universidad, o sea, se me ocurren muchísimos escenarios. La verdad es que el campo de aplicación, ya desde esa perspectiva, es completamente amplio y a nivel personal también potencialmente puede crecer, o sea, quiero decir, en términos de autoconocimiento. Pienso que en el peor de los casos te puede dar ese espacio de 10 segundos como el comercial de los 80, 90, ¿te acuerdas? Donde la mamá a punto de reventar al chamaco y cuenta hasta 10 y ya después, ok, no pasa nada. O sea, en el peor de los casos, pero en el mejor, pues lo que tú dices, es una conciencia, una atención plena. Qué buen comercial, ¿eh? La verdad es que sí, todos deberíamos de contar hasta 10, o sea, yo creo que hasta para escribir cosas en redes sociales, ¿no? O sea, ahorita que está la inmediatez, no nos detenemos. Sí, es cierto, es cierto. Y entonces, pues me parece súper interesante esto, de verdad, y ¿cómo puede una persona acercarse más? O sea, además de esta, que le quiero llamar terapia, pero esta metodología. No, no dudo que para muchas personas tenga un efecto terapéutico. Sí, es que se me hace 100% que tiene un efecto terapéutico, porque es como pasar, no sé, supongamos, o sea, tú das el taller, pero yo quiero aplicar esto y decido que voy a hacerlo media hora al día. O sea, sería maravilloso, ¿no? Claro, se convierte en algo terapéutico. Y mira, dentro de los talleres, y como una oferta independiente de los talleres, pero lo incluyo, incluyo un par de ejercicios en los talleres, son ejercicios individuales en donde yo improviso para una sola persona. Esta persona está en un cuarto donde no hay contaminación sonora, solamente está la persona que escucha y estoy yo. No hay un contacto visual para no hacer un juicio a partir de lo que yo veo. Y Uchiñá se puso triste, déjale, cambio la música. Pero lo interesante es poner en un contexto musical las emociones, ¿no? El poder comunicar lo que la persona está evocando a partir de lo que escucha y ponerlo en un lenguaje musical. ¿Por qué? Porque mi concentración está en la música, en lo que yo estoy tocando, y la otra persona está concentrada en lo que está escuchando. Lo que está sintiendo a partir de lo que escucha. Y la música lo hace todo. Llega un momento en el que yo, sin querer, estoy tocando de alguna manera lo que la otra persona también está vibrando o está evocando. Sí, es como la conexión que tienes cuando tocas con otros músicos, aquí es el espectador, el oyente, ¿no? Exacto. El oyente y también hay una conexión porque están en el mismo espacio. Y es muy grande. Y el hallazgo verdadero para las personas que escuchan es darse cuenta cómo las emociones son igual de efímeras que el sonido. Y darse cuenta cómo muchas veces las emociones que tenemos en la sociedad o en la vida habitual no se acerquen ni siquiera tantito a lo que realmente sentimos. La música como que desnuda realmente lo que sientes. Bueno, vamos a ir a un corte. Les recuerdo nuestras redes sociales. Es www.dtv. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, YouTube, Twitter y en Dailymotion también. Bien, regresamos con un poco más de meditación musical, un tema súper interesante. Ya volvemos. Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etc. Y después como que me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo. Tocamos con autotune en vivo, entonces fui el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional. Porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso de hecho hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros. Pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Buddy Shaker, de Charlie Yin. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una creación en conjunto. Y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Buddy Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Buddy Shaker. Estamos de regreso en Mood TV en Somos Inmunes y estamos hablando sobre meditación musical con Rafa Cermeño. Nos estábamos aquí felices platicando en el corte de cómo, justamente con lo que regresamos del corte, cómo hay una conexión en un mismo lugar cuando una persona está creando música y el otro la está recibiendo y es como si las emociones fluyeran de uno al otro. Lo que yo siento quizá lo puedo escuchar y esa es una parte que incluyes en el taller dependiendo el tiempo del taller. No, lo incluyo dentro del taller pero no forma parte de las ocho o cuatro horas que dure el respeto del taller, sino como dentro del taller a cada uno de los participantes les brindo un ejercicio individual. Estos ejercicios son individuales precisamente para que la conexión sea muy acertada y la persona que esté escuchando se conecte con la música y no con la persona de lado. No porque ello sea malo, sino porque el objetivo es que cada persona sea consciente de lo que está pasando adentro de ella misma. Que encuentre su valor, su verdadero valor en la unicidad que lo representa. O sea, quiero decir, nadie siente como tú. Y el hecho de ser consciente de cómo estás sintiendo tú y de verlo no en palabras, porque a veces las palabras faltan para describir lo que uno siente, el verlo en música es algo muy interesante porque es como lo que tú dices hace rato. La música es relativa y a lo mejor una frase musical a ti te pone contenta y a mí me pone triste. Pero el chiste es que yo encuentre la música que representa la emoción que yo estoy experimentando justo ahora. Y si después tengo las herramientas suficientes, entonces puedo convertir esa música, llevarla a otro lugar que me va a ayudar a sentir o evocar otro estado e incluso poder cambiar mi propia emoción o mi propio estado. Pero creo que es muy importante que ese hallazgo o esas sensaciones se experimenten de manera individual para que sea muy claro. Oye, y eso sí me parece increíble y que lo incluyas en cada una de las, bueno, o sea, de manera individual en esta, insisto, terapia, en este taller o en este taller como de meditación musical. ¿Y cómo crees, porque me quedé con esa herramienta, con esa pregunta en el bloque anterior, ¿cómo crees que la gente promedio, esto ya es una pregunta global, gente promedio me refiero porque no han ido a una escuela de música, porque no han estudiado música, puede conectarse más con la música para crearla? O sea, para, fuera de musicalizar los pensamientos, ¿cómo pueden las personas conectarse con la música? Y lo que decías, si estamos escuchando cada vez más canciones que relatan una historia, cuando la melodía o la música es lo que menos nos importa, ¿cómo acercarnos? O sea, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Escuchar música clásica? ¿Escuchar música instrumental? ¿Cómo podemos volver a conectarnos con ese origen? Porque, mira, por ejemplo, yo soy colombiana y de mi lado materno y de mi lado paterno soy, o sea, tengo familia mexicana, familia mexicana, española, puertorriqueña, por ahí va como la línea. Y definitivamente algo pasa cuando escucho tambores, o sea, música africana, caribeña, para mí es como, no sé, como si fuera parte de mí. Y entonces, obviamente, busco escuchar estos ritmos que quizás socialmente son como raros, porque pues... No son comunes. Son melodías que quizás para algunas personas puedan ser agresivas, quizás, como la... y ese tipo de música, pero busco hacerlo así. ¿Cómo le recomiendo? O sea, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Escuchar música clásica para conectarse con lo que es un ritmo nada más? Pues yo lo que les recomendaría es, creo que ser exploradores, o sea, explorar realmente tus gustos musicales, porque lo que es una realidad triste para unos, a lo mejor para otros no, es que no hay tanta diversidad, por ejemplo, en la radio, o hablando popularmente, hay una tendencia, no se exhiben otros géneros, y luego esos géneros pues se convierten en tabús, o la gente los etiqueta, dicen, es para tal persona, es para tal momento, y no es cierto. A veces uno puede encontrar en ese tipo de música, pues sensaciones como las que tú describes, agradables, que a partir de esa experiencia, pues busques repetirla, buscando música similar. Explorando. Entonces yo pienso que lo más importante sería explorar más allá de tus gustos habituales, o lo que en tu entorno se escucha, y a lo mejor sí podría hablar un poquito a favor del género del jazz, o de cualquier género en donde se improvise, por volver un poco al tema de ejercer la música en una acción inmediata, de manera espontánea, y tratar de poner atención a lo que el músico o el ejecutante está tratando de comunicar, y no tanto a lo que la letra, si es que tiene letra, lo dice, o no tanto a lo que está pasando de manera general en toda la estructura. Creo que eso haría una gran diferencia, el tratar de poner una atención distinta a lo que uno escucha. Por ejemplo, tú decías hace rato, bueno, es que como la gente se fija más en la historia, que le cuenta la letra y todo eso, a lo mejor tratar, como tú decías, de enfocarte solamente en escuchar la parte rítmica. ¿Qué dicen los tambores o los primos de los tambores cualquiera? Porque algo dicen. Algo dicen. Sí, algo dicen que me resuena a mí diferente a lo que te resuena a ti, y eso es lo que está padre, que haya esa diversidad. Y entonces a partir de poder distinguir con claridad o con mayor atención una de las partes de cualquier tipo de música, puedes empezar a explorar otras, a lo mejor primero atiendes la parte percutiva y luego te vas a lo que hace nada más el piano, por ejemplo, o luego haces lo mismo, pero con otro estilo de música. Sí, descubres ahí, descubres que quizá te encanta el saxofón, o sea, te encanta escucharlo, vaya, ¿no? Sí, completamente. La ventaja es que ahora en internet hay muchísima música y hay muchísimas estaciones de radio que aleatoriamente... Puedes buscar en línea. Claro, por un género similar o puedes buscar similar a X banda que a ti te gusta. Sí, para que no nos encasillen, porque creo que eso pasa mucho en México y, bueno, pasa mucho en el mundo, ¿no? Como dices, siempre se exhibe el estilo comercial. Claro, claro. El estilo comercial que probablemente, pues sí, te puede gustar y te puede encantar, pero no estás explorando otro tipo de música. Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, ya vamos a irnos. Nos encantó platicar contigo, Rafa. A mí también, muchas gracias. Y, bueno, pueden encontrar a Rafa en Facebook, en Instagram y también en el sitio de Sensibilidad Intangible. Así es, sí, SensibilidadIntangible.com. SensibilidadIntangible.com. Y también, es el mismo Facebook y es el mismo Instagram, ¿no? Sí, creo que en Facebook creo que es IntangibleSensibilidad, o sea, al revés, y en Instagram sí es SensibilidadIntangible. Sí, por favor, contáctenlo, chequen ahí, porque este taller es muy interesante y es otra manera de conectarnos que a mí en particular me pareció muy original y muy como instructiva. O sea, me parece que es una manera de guiar a las personas a meditar, que no es la forma tradicional de cierra los ojos, cállate y respira, ¿no? Y creo que a veces necesitamos una instrucción, definitivamente. Bueno, les recuerdo, no les dije sobre mi libro, pero bueno, ya saben que lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139, que es un recetario de comida saludable para toda la familia y para niños libre de alergenos. Les recuerdo nuestras redes sociales, doble MWDTV, que pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, Twitter y Dailymotion. Yo soy Paula Ortega, Health Coach, y nos vemos el próximo lunes con más información en Somos Inmunes. Muchas gracias. Yo soy Mike Kenny Way, perreo maker en Mexacin' Parties. Yo soy niño Dior, hago de todo Mexacin' Parties. Baby Bye, y pues juntos somos Mexacin' Parties. De todo, talachas también ahí, cuando hay que rezanar también. Flexeos, chamelechis, todo. Oye, déjala que suba, ra, ra, la temperatura, ra, ra, oye, déjala que suba, ra. Hacíamos fiestas en la prepa y todos nuestros players se llamaban Mexacin' Parties. Todas las fiestas tenían ese nombre y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los Mexacin'. La neta, así, desde que nos conocemos, a los tres nos mamaba el reggaetón, así cabrón. Incluso desde que todavía era como un tabú, desde que era como, íbamos en la prepa y cuando íbamos en el primer año de prepa era como, pues sí, naco escuchar reggaetón, la neta. Pero, pues, éramos escuchas y un día así, en la misma fiesta, empezamos haciendo freestyle en bases de reggaetón, de uso libre así de YouTube. Dijimos, hay que hacer una canción de reggaetón y, pues, así, nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada. Obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música. Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás, ¿sabes? O sea, nos agarraron ahí todos mentitos y poco a poco nos han ido sacando. Y, pues, ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos. Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo ha hablado. El proyecto de Tempus lo buscó empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana. Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, no sé si en dos años o tres o cuatro, no sé qué vaya a pasar realmente, pero, pues, ahora estoy disfrutando mucho y en aquí mi mente, mi cara, mi cara, mi cara. Oye, ¿por qué no me abrazas? Es mi guarda, mi negra. ¿Por qué no me abrazas? Si no quieres pegarme, lo sabe yo. ¡Oye! No, 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 no. No, no, no.